Les presentamos la noticia de hoy miércoles 6 de julio Detenido por el delito de robo agravado En la séptima avenida y 20 calles zona 1 Investigadores de la DEI detuvieron a Jacinto Mejía, esquila de 42 años Porque está acusado de robo agravado según la orden que giró un juzgado de Guatemala el 4 de julio de este año En otro caso María Margarita Jazz de la Cruz de 26 años detenida Porque desde el 16 de diciembre del año pasado es requerida por un juzgado de Guatemala Por el delito de maltrato con personas menores de edad Fue detenida por policía de la comisaría 12 en la sexta calle y una avenida Colonia Pinares del Norte zona 18 En otro caso capturado por extorsión En Río Bravo, Xuchitepeque, investigadores de la DIPANDA detuvieron a Manuel García Zaraz de 57 años En cumplimiento a una orden de aprehensión de fecha 4 de noviembre del 2021 Girada por un juzgado de Misco por el delito de extorsión Acusado de violación con circunstancias especiales de agravación es capturado En cumplimiento a una orden judicial, investigadores de la DEI detuvieron a Luis Alexander García Carrillo de 19 años En la colonia Kennedy, zona 18, porque desde el 23 de julio de este año está acusado de violación con circunstancias especiales de agravación Orden girada por un juzgado de Guatemala Ataque armado Hélder Pineda, locutor de Banana Super Estéreo, fue baleado en Mía 37, Morales y Zaval Pineda fue trasladado a un centro asistencial por elementos de la 73, compañía de bombero voluntario Su estado es delicado Acusado de 7 asesinatos a hombre capturado por tiroteo en Chicago Robert Bombi, crimo, fue acusado formalmente de 7 asesinatos tras la balacera en un desfile en Chicago, en Estados Unidos Las autoridades dijeron que el sospechoso disparó al menos en 7 ocasiones contra la multitud Mueren medio centenar de ballenas pilotos que quedaron varadas en las Islas Vírgenes Británicas El Ministerio de Recursos Naturales de Islas Vírgenes Británicas confirmó que más de 50 ballenas pilotos de aleta corta murieron tras quedar paradas en la isla de Anegada Las autoridades comenzaron el traslado de los cuerpos de los cetáceos también llamados calderones tropicales según el comunicado gubernamental El Salvador mantiene suspensión de clases por ingreso de nueva onda tropical El Ministerio de Educación de El Salvador anunció que las clases se mantendrán suspendidas por el ingreso de una nueva onda tropical al país Acuerdo con un comunicado divulgado en las redes sociales Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo